En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos solemnizando la fiesta del Sagrado Corazón, que es después de todo este tiempo de Semana Santa, Cuaresma, Pascua, y las fiestas, las últimas fiestas de este periodo que vienen siendo, pues sí, Pentecostés y después la Santísima Trinidad, la fiesta del Santísimo Sacramento y ahora la fiesta del Sagrado Corazón, que es la manifestación del amor de Dios aquí en la tierra. Y ese amor que de toda eternidad existe hacia nosotros y que Dios lo quiso manifestar de una manera sensible porque Él mismo se hizo hombre y quiso vivir entre nosotros y no solo vivir entre nosotros, sino ser uno de nosotros. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero ¿por qué? Porque se hizo hombre sin dejar de ser Dios, sin disminuir su divinidad, pero es verdaderamente hombre. Jesucristo, Dios, es Dios y hombre. Entonces, ¿qué manera más delicada de manifestar su amor hacia nosotros? Acercarse a nosotros, hacerse uno de nosotros y después dar su vida por nosotros. Eso es un amor infinito, porque no nos está dando cosas finitas, cosas humanas, cosas que tienen un límite, nos está dando bienes infinitos, que son los bienes de su divinidad. Entonces, cuando Dios se da a nosotros, pues es un regalo infinito y que muestra un amor infinito. Entonces, la fiesta del Sagrado Corazón, pues es normal, es muy importante para nosotros considerar el amor que Dios nos tiene para que nosotros también regresemos a Dios, lo que es justo. Pero como Dios nos ha hecho un bien infinito, nosotros como criaturas, no le podemos dar un bien infinito, pero le podemos dar todo lo que somos, sin reservas. Y Dios es tan bueno que hasta Él mismo nos da los medios para darle gracias. ¿Y cuáles son los medios? Pues sobre todo la Santa Misa, que es un sacrificio de valor infinito que nosotros ofrecemos a Dios, como dicen los cuatro fines de la Misa, para glorificar a Dios, darle gracias, pedirle perdón de nuestros pecados y pedirle las gracias que necesitamos. Pues sí, y hasta eso Dios nos dio los medios para darle las gracias. Pero como somos criaturas, pues démosle lo que tenemos y Dios lo aprecia, Dios es lo que espera, lo que desea, es que nos demos sin reserva, no a mitad, porque esa mediocridad de muchos católicos que no se saben dar enteramente, es lo que más ha hecho daño al cristianismo, es lo que ha provocado la decadencia del cristianismo, ya desde el tiempo del renacimiento, toda esta decadencia histórica que hemos visto, que hoy estamos en las últimas etapas, viene desde siglos, es una especie de infidelidad del pueblo cristiano, que ha seguido su curso cada vez de una manera más grave, y nosotros estamos en las últimas etapas, o tal vez en la última, en la cual se ve a qué punto puede llegar la tibieza, la maldad y la infidelidad de los cristianos, yo no hablo de los paganos, no hablo de otras religiones, yo hablo de los católicos, que es desastrosa la situación, en la cual viven hoy los países cristianos, aquellos que se dicen católicos, y que han sido infieles a Dios, por eso que no quieren darle todo enteramente, que no quieren ser propiedad de Dios, así como Él cedió enteramente, Dios cedió enteramente a nosotros, pues es normal que nosotros nos demos enteramente a Él, es lo justo, e incluso no es tan justo, porque pues Dios nos hace dones infinitos, nosotros que le podemos dar, que somos criaturas, son dones que tienen un límite, pero si nos unimos a esas gracias que Él nos dio para darle gracias, pues entonces podemos darle una gloria infinita, por ejemplo la Santa Misa, y la acción, los medios que Jesús nos dio para ser buenos, los sacramentos, las virtudes que Él puso en nuestra alma, la gracia santificante, todos los dones que nos dio, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, que debemos usar para servicio de Dios, enteramente, entonces cuando se comienzan a hacer excepciones, es ahí, es lo que es muy malo, y que provoca una degradación, no de Dios, de nosotros, por eso se habla de una crisis de la iglesia, sí, la iglesia como tal no puede tener crisis, porque es santa, porque es una obra de Dios, pero el aspecto humano de la iglesia, que somos nosotros, nuestros defectos, nuestras debilidades, en eso sí puede haber crisis, y por eso se habla de crisis de la iglesia, pero en realidad es la crisis, de los miembros de la iglesia, de nosotros, entonces, en la medida, que los católicos, se vuelven menos generosos, más mediocres, más comprometidos, con el mal, entonces se vuelven, pues, lo que es, se vuelven para Jesús, una cruz, ¿verdad?, ¿cómo es que Jesús, en la cruz, tenía todo su cuerpo, lleno de llagas, de heridas, y hay personas, que decían, no, Jesucristo no puede ser Dios, hubo herejes, en la historia, no puede ser Dios, porque Dios no puede sufrir tanto, cómo es posible, entonces, porque tenía esas heridas, esas llagas, entonces, no, no, Jesucristo no es Dios, entonces, se escandalizaban, de la pasión, de nuestro Señor, esos herejes, entonces, entonces, nosotros, aquellos, que viven, que, bueno, puede ser por nuestros pecaditos, pequeños, pero hay otros que tienen pecados graves, que viven el pecado mortal, que son católicos, pues, ellos son como las heridas, de Jesucristo, en el cuerpo místico, de la iglesia, y que escandalizan a aquellos que no son católicos, y dicen, cómo es posible que eso sea la iglesia de Cristo, cuando hay en la iglesia tantos pecadores, tantas personas que se portan mal, tantos escándalos, y eso es lo que provoca el escándalo, de aquellas personas que no son cristianas, los malos cristianos, o nuestros defectos, nuestros pequeños vicios, nuestras pequeñas debilidades, eso puede hacer daño a los, a las otras personas que son débiles, y que no pueden comprender, cómo la iglesia sea santa, mientras que hay católicos, que no son santos, que a mitad, porque, de todos modos, llevamos en nuestra alma, la fe, llevamos en nuestra alma, algunos dones de Dios, que son la, que es lo que realmente nos santifica, pero que estamos, al mismo tiempo, con nuestros pequeños, hábitos negativos, que no queremos superar, entonces, este, nunca la historia se había visto, tanto eso del espíritu liberal, los católicos, que quieren al mismo tiempo, aceptar, que quieren mezclar, el bien y el mal, en su vida, en su mente, en sus pensamientos, este, ya como un principio, o sea, yo acepto, las verdades de la fe, pero yo vivo como si, estas verdades no son, no existen, y es más, yo quiero comprometerme, con personas, que están en el error, y yo pretendo hacer eso, como buen católico, es una mentalidad liberal, las mezclas, pero una mezcla viciosa, porque hay mezclas, que a veces, vienen, porque todos somos, débiles, o porque viene de nuestra naturaleza, pero una, otra cosa, es hacerlo ya por principio, de mezclar, la, por ejemplo, la doctrina católica, con la doctrina liberal, con los principios, que son enemigos, de nuestra fe, y hay personas, que ya ven eso normal, o tradicionalistas, que dicen, defender la tradición, y hacen actos, que son ambiguos, que son actos, que comprometen, sus convicciones, aunque, teóricamente, ellos dicen, no, yo no estoy negando, mis principios, no, yo los sigo aceptando, pero en los actos, yo los estoy desdiciendo, eso es espíritu liberal, es, es algo, mucho más, este, detestable, que hay pecadores, que a veces, son pecadores, y dicen, yo soy un pecador, porque, he hecho tal cosa, y me reconozco, pecador, pero Dios, que Dios tenga misericordia de mí, pues de esas personas, Dios tendrá más misericordia, que de aquellos, que de aquellos, que dicen, este, que hacen mezclas, del bien y del mal, como principio, y que les parece normal, entonces, ya se está mezclando, realmente, el error, con la verdad, y eso, eso tiene un aspecto, mucho más grave, y ese catolicismo liberal, es el que ha hecho, que la iglesia, sea neutralizada, porque la iglesia católica, antes tenía un influjo, en la sociedad, un influjo, en el mundo, y era, tenía una acción, que, moralizadora, de la sociedad, pero a la medida, que los católicos, la han, este, han ido neutralizando, los mismos católicos, entonces, ya la iglesia, no tiene su acción, no tiene su acción, benéfica, en la sociedad, y por eso, la sociedad, se está, se está, este, destruyendo, poco a poco, y por eso, hoy se ven, abusos, que antes no se veían, en la sociedad, hay muchos problemas, de, de, de todo tipo, de inmoralidad, de, de, de corrupción, de vicios, de desobediencia, de, de maldad, de crímenes, pero, en una sociedad cristiana, como era antes, nuestro país, no había tantas cosas malas, ¿por qué? porque la, la iglesia, eh, tiene un influjo, que moraliza, el pueblo, y eso induce, a un orden, incluso material, incluso civil, en la vida, y hay un orden, que es cristiano, entonces, este, la medida, que, que se está, eh, abandonando, eh, los principios, entonces, en esa medida, este, la sociedad, se destruye, y se llega, al punto, de que hoy, hay gente, que es, que es católica, que se dice católica, que va a las, a las misas modernas, pero, que viven mal, y que, que hacen pecados enormes, y ya, los sacerdotes, no les dicen nada, entonces, es una, es un cristianismo, eh, que ya no es cristianismo, es, es una contradicción, y por eso, Monseñor Lefebvre, decía, él decía, al final, cuando, ya, antes, al final de su vida, decía, nosotros estamos asistiendo, a una iglesia, que es una falsificación, o sea, una falsificación, de la iglesia católica, algo, que no es la iglesia católica, pero que se, se, se hace llamar, la iglesia católica, y, y que es ese, ese algo, pues es la iglesia conciliar, la iglesia que nació, en el concilio vaticano segundo, que, que, que es, que es otra cosa nueva, es algo que, que antes no existía, y que hoy, este, le llaman la iglesia católica, pero esa iglesia conciliar, es este, es una, no es la iglesia católica, es una secta, es algo nuevo, que ha, ha ido abandonando, cada vez más, todos los principios, las nociones, de fe, y de moral, que había en la iglesia católica, pero han, se han aferrado, a conservar los puestos, los, los cargos principales, de la iglesia católica, y los han, los han usurpado, todos esos nuevos, este, obispos, y cardenales, y hasta el papa, están, este, promoviendo, la doctrina, del concilio vaticano segundo, que es, otra doctrina, diferente, no es la doctrina, tradicional, no es la, doctrina, de la iglesia, entonces, hay una mezcla, eh, eh, gravísima, una, una cosa, horrible, de ver esa mezcla, de elementos, todavía, que hay personas, que están en la iglesia, moderna, pero que todavía, tienen, este, tal vez la fe, pero su fe, está como, como deformada, o sea, Dios solo sabe, a qué punto, ciertas almas, todavía conservan la fe, o algo de fe, o realmente, ya no son católicas, aunque tengan el nombre, aunque sean reconocidos, como tales, pero ya, este, están, están tal vez, este, fuera de la iglesia católica, ya no, ya no tienen la fe, no tienen la gracia, esto es, es algo, gravísimo, un castigo, tremendo, el que Dios, haya permitido, esta crisis de la iglesia, y la cual, es un castigo, de la tibieza, de los católicos, pero no es una cosa nueva, la tibieza, del catolicismo, no es algo, que comenzó, con el concilio Vaticano II, esto ya viene, desde siglos, y se puede hablar, que ya, en el renacimiento, ya había esa tibieza, es, es un castigo, que cada día, se ha ido agravando, la situación, cada vez, es más inquietante, y vemos, como, este, como, este, ya, este, ya, lo que, lo que predican, hoy los sacerdotes, es, es irreconocible, con lo que antes, se enseñaba, no tiene nada que ver, entonces, si la iglesia, es una, pero es una, no solo en el gobierno, de, que haya un gobierno, una jerarquía, no, ante toda esa unidad, es la unidad de la fe, pero, si la unidad de la fe, eh, fue siempre la misma, la misma enseñanza, cuando uno lee los libros, de, que han escrito, los santos, a través de 20 siglos, siempre, es la misma enseñanza, siempre dicen lo mismo, de las mismas realidades, hay unos, que lo explicaron, mejor que otros, pero siempre la misma, pues, hoy, ya no se dice lo mismo, entonces, donde está el problema, es, ha habido, un sisma, ha habido una, una ruptura, al momento dado, y que, que fue, que se marca, con el concilio Vaticano II, entonces, que, ¿cuál es la solución, para que nuestra sociedad, eh, se salve? Pues, hay que volver a la iglesia, hay que volver a la verdadera iglesia, y no solo, nominalmente, porque hoy dicen, ah, yo soy católico, porque estoy, con el párroco del lugar, y con el obispo del lugar, yo soy reconocido, por el clero moderno, no, ya no es un criterio, de catolicismo, aunque si, muchos, muchos, dicen ser católicos, porque tienen el nombre, pero no, no es suficiente, delante de Dios, no es eso, entonces, eh, hay una iglesia falsificada, y muchos, todos, han caído en esa trampa, y creen ser católicos, cuando no son católicos, es, es tristísima, esa situación, que Dios tenga misericordia, de esas almas, desorientadas, engañadas, que a veces, eh, yo no digo todos los casos, pero hay personas que, que tal vez, estén de buena voluntad, en esta, en medio de esta situación, de este caos, pero hay que tomar conciencia, y no, no queramos, eh, volver a la tradición, y guardar esa mentalidad, de, falta de interés, falta de don absoluto a Dios, porque Dios nos pide todo, y ese es el don, el don del amor, que es el don del sagrado corazón, exige, un don, igual, el, como dicen, el amor, con amor se paga, y se, y con se paga, con un igual amor, o sea, no debe ser un amor, eh, diferente, eh, menos absoluto, que el que Dios nos presenta, entonces, eh, nuestra sociedad, cada día, está, más degradada, porque se ha perdido la noción, de verdadero amor, y hoy, se considera, amor, el amar cosas malas, o negativas, pero eso no es verdadero amor, ¿verdad? hay personas que aman el pecado, que aman hacer cosas muy malas, eh, la homosexualidad, o pecados, eh, muy graves, de los que se oye hablar hoy, de pederastia, todo eso, y, esas personas pueden decir, que es amor, pero nosotros no lo vemos así, es que no es amor, porque es un daño, es un mal, hay personas que aman el dinero, que es pecado de avaricia, y, este, y no por eso están bien, entonces, no es cualquier tipo de amor, porque ese tipo de amor, en realidad, no es amor, el amor verdadero, es un amor, este, como Dios lo manda, como Dios lo pide, como Dios nos dejó el ejemplo, entonces, hoy, este, la, se considera una persona bien, aquella que, que ama el placer, que ama las diversiones, que hace lo que le gusta, independientemente, de lo que es moral, o que no es moral, hace lo que le gusta, entonces, es una persona que a veces, es admirada, que es, incluso, respetada, en esta sociedad, decadente, entonces, tenemos que volver, a la noción verdadera, del amor, que es finalmente un amor, el verdadero amor, es moral, es decir, que entra del orden de Dios, en el orden de los mandamientos, en el orden de la justicia, en el orden de, de las cosas, como Dios las concibió, y cuando uno sale de ese orden, ya no es amor, y entonces, queremos, hoy, en la iglesia modernista, se habla mucho del amor de Dios, pero es un amor cómplice, porque Dios, este, tolera, el mal, es un amor, que no castiga, porque, incluso cuando Dios castiga, lo hace por amor, porque Dios ama, su bondad infinita, y no puede tolerar, el pecado, incluso, cuando Dios castiga, en el infierno, lo hace por amor, y es lo que hoy, el hombre moderno, le cuesta tanto entender, porque, la misma iglesia modernista, ha inducido, a ese error, entonces, este, no, no, no pueden ver, este, las cosas, como Dios las ve, y, en una sociedad, amoral, como hoy vivimos, este, hay mucho, es de eso, entonces, oye, ya, ya la gente no sabe, qué es moralidad, para qué sirve, la importancia, de la moralidad, y todos, este, viven, vivimos una cultura, del compromiso, en una cultura, del desorden, de la mentira, de la deshonestidad, hay gente, que miente, como respira, y le parece, que es normal, o sea, que le parece, que sí, porque si no, cómo voy a vivir, si no miento, estos mienten, por cualquier cosa, el robo, y la excepción moral, o sea, hay personas, que dicen, sí, esto está mal, pero, eventualmente, lo puedo hacer, porque tengo necesidad, eso se llama, excepción moral, y no, en Dios, no hay excepción moral, no, yo no puedo justificar, decir una mentira, una verdadera mentira, no hablo de restricción mental, porque es otra cosa, hay gente, que lo interpreta, como mentira, pero no es mentira, pero una verdadera mentira, yo no la debo decir nunca, ah, sí, pero es que es una mentira, por algo, una mentira piadosa, como dicen, en este caso, por una necesidad, por una razón, la puedo decir, bueno, entonces ya estás practicando, la excepción moral, es pecado, la excepción moral, y esa mentalidad, es muy común hoy, que muchas personas, hacen excepción moral, a veces roban un poquito, a veces, no hacen bien su deber, o cosas así, están haciendo excepciones morales, o aquellos católicos, que trabajan el domingo, sin necesidad, porque si hay una verdadera necesidad, pues ahí no hay excepción moral, se justifica, pero hay personas, que no tienen ninguna razón, y trabajan, pues es pecado, es pecado, y puede ser pecado mortal, o aquellos que faltan a misa, sin una razón grave, están haciendo un pecado mortal, pero hoy a muchos, ya no ven la necesidad, de ir a misa el domingo, no ven como una obligación, las malas amistades, las malas alianzas, con personas malas, es pecado, pero hay unos dicen, no, yo tengo necesidad, de tener alianza, con esta persona, entonces están, haciendo un pecado, yo no puedo tener amistades, por amistad, a alguien que es francamente malo, puedo tener, una especie de, a veces un contacto social, pero es muy pasajero, no es una verdadera amistad, tener como amistad, un mazón, un comunista, está mal, es pecado, pero hoy no, hoy hay personas, hay personas que dicen, no, es que yo necesito, hacer esto, entonces necesito, tener esta amistad, no, no es cierto, todas esas excepciones morales, ya no están, claro en la mente, de la gente, la frontera, entre lo ilícito, y lo ilícito, y debemos formarnos, debemos conocer los principios, de nuestra fe, de nuestra doctrina, nuestra religión católica, los principios de antes, no, los principios, del concilio Vaticano II, que están, que es una, es un caos, y esos principios, nos van a dar, mucha coherencia, a nuestra vida, a nuestras acciones, y sobre todo, que estas acciones, serán aceptas, a Dios, que tendrán, una recompensa, y que no tendrán, un castigo, que los espere, entonces, hay que pedirle, mucho a Dios, tener esa, esa mentalidad, que en realidad, es la mentalidad, del verdadero amor, el verdadero amor, es el que se somete, a Dios, por amor, en todas, todas su ley, en toda su voluntad, en todos los principios, de nuestra vida cristiana, en los principios, de la doctrina, de la iglesia católica, eso es lo que nos salvará, eso es lo que nos atrae, las bendiciones de Dios, y fuera de eso, Dios, se puede decir, que Dios castiga, que Dios maldice, no esperemos, este, una, que los problemas del mundo, se solucionen, si no hay una vuelta, a Dios, y a su amor, y a su moral, así que, no hay otro camino, no hay otra solución, entonces, este, pidamosle mucho a Dios, este, que, que el mundo, tome conciencia de eso, pero, este, es muy difícil, en esta situación de caos, y confusión, que mucha gente comprenda, tiene que pasar algo, muy importante, para que Dios, haga que las almas, vuelvan, a la verdadera iglesia, a la verdadera, moral, al verdadero amor de Dios, pidamosle, a nuestra señora, su corazón inmaculado, que nos conceda, la fidelidad, en la verdadera fe, a Dios, pero una fidelidad, absoluta, como ella la practicó, y, este, tan absoluta, que, que ella es, la inmaculada, inmaculada concepción, es decir, en ella, no había nada, que fuera, contra la moral, que fuera, contra el orden de Dios, que no fuera, de Dios, todo estaba, en orden con Dios, y ella, el corazón de María, es la mejor respuesta, al sagrado corazón, de Jesús, entonces, tomemos, al corazón inmaculado, de María, como modelo, para, para el reino, del sagrado corazón, Ave María Purísima, sin fecha, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.